bienvenidos a un nuevo vídeo y si esta parejita sí que sigue disfrutando su estadía en europa pero esta vez acompañados de nuevos amigos ha hecho que se respeta lleva la mochila de gatitos como ya es costumbre y parte de la rutina de flavia laus compartió qué estilo decidió vestir para aquel día donde para sorpresa de muchos confesó que se había puesto nada más que el boxer de austin palau veamos este top me lo prestó karen estos lentes en el programa amazon este boxer se lo robé a austin y este pantalón me lo compré en burschka y le tengo que quitar esas cositas la rubia sigue compartiendo día a día su aventura por españa y hasta algunas travesuras que suceden en el camino como vimos flavia sigue haciendo de las suyas por españa ahora con sus nuevas amigas pero hasta el momento ningún indicio de una pronta oficialización y mucho menos que austin palau decida declararse a la actriz así que sólo los vemos disfrutando de europa destino en el que muchos esperan sea el inicio de su romance pero de manera oficial les apeteamos estamos por segunda vez paseando aquí en góndola porque nos encantó de verdad es súper relajante aparte que es golden hour así que es el momento perfecto para dar un paseo no y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gosip